¿Qué es lo que más disfruto de mi vida? ¿Lo que más disfruto de mi vida? Ay, bueno, es una pregunta muy difícil. Eh, jugar tenis. Estudiar. Cuidar animales. Dormir me gusta mucho. Me gusta compartir con los amigos. Ay, no. De vez en cuando y cuando tengo tiempo, practico natación. No. Sí, todos los días troto. Es que ejercicio, ojalá. Hago el intento una vez al año y lo dejo para el otro año. Tres. Es que lo tengo que decir. Tres. Cuatro. Tres veces. Casi nunca. Quisiera jugar más. Yo, no, es que, yo creo que no, muchas. Como dos horas o tres horitas. Ya yo soy grande. Quiero ser un ingeniero civil. Eh, futbolista. Pues ya grande, grande, ya va a crecer. Veterinario o policía. Doctora. Doctora. No. Hacer actividad física. Es algo que vaya acorde con hábitos que permitan tener buena calidad de vida. No, señor. Comer. Como comer frutas. Vamos creciendo y nuestro día a día se va convirtiendo en una rutina de afán constante por el trabajo y por las responsabilidades, desatendiendo algunas veces nuestro bienestar y dejando de lado el cuidado de la vida. Aunar esfuerzos para promover y fortalecer estilos de vida saludable en diferentes establecimientos educativos del país se ha convertido hoy en un gran reto y a su vez en una gran motivación por la cual diferentes organizaciones y actores sociales nos articulamos hoy buscando generar cambios que beneficien la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestra sociedad. Lavarse las manos antes de cada comida, tener una alimentación balanceada, incorporar a nuestra cotidianidad del deporte, la actividad física y recreativa son algunas de las buenas prácticas que buscamos promover para el cuidado y el disfrute de la vida. Desde ya queremos comprometernos para impactar a miles de niños, niñas y adolescentes en sus escuelas y colegios, a sus maestros, a sus familias, a sus vecinos y a toda la comunidad que rodea el contexto escolar. Estamos seguros que desde los más pequeños podemos contagiar de buenas prácticas a una Colombia llena de color, de vida y de muchas sonrisas. Creemos en que todos merecemos tener un entorno más saludable y que con el aporte tuyo y mío, sí es posible. Nosotros ya le apostamos y tú, Estilos de Vida Saludable. Una alianza del Ministerio de Educación, Fundación Nutresa, Parque de la Vida, Programa Mundial de Alimentos y UNICEF.